Todo listo, buenas noches, hoy es jueves 18 de abril del 2024, soy el Panda Zambrano, e iniciamos las bromas del Panda Show. Así que toma tu teléfono y que esperas, comunícate si estás en la República Mexicana, 807-26-34-82-800, desde los Estados Unidos, 855-26-11-804, programita 2103 del Panda Show para Claro Música, así que ya estamos al aire, buenas noches. Chiquiringuillos, chiquiringuillas, muy, pero muy buenas noches, estamos iniciando el Panda Show en este jueves, abril 18 del 2024, soy el Panda Zambrano, y te acompaño en directo desde el Panda Call Center, esto en la CDMX, transmitiendo para la cadena más chichigua del regional mexicano, la mejor FM en todo el país, y también por la aplicación de Claro Música, quieras tu broma, ¿qué esperas? Les mensajito vio WhatsApp al 553 Pandita, 553-726-3482, para toda la banda que nos acompañe en los Estados Unidos, el área es el 945-223-9850, e iniciamos las bromitas del Panda Show en este jueves, y estoy en León, Guarajuato, donde estamos también a través de la mejor, ahí está Ángel. ¿Qué onda, Ángelito? ¿Cómo estás? Bien, bien, Panda. ¿Qué haces, mi amigo Ángel? Good saludarte. Oye, padrísimo que se está reportando la gente de León, Guarajuato, ¿eh? Qué chido. ¿Qué haces, brodero? Sí, 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 porque, pues ando, voy por una fiestecita. ¿Cómo que para una pachanga tú? De un amigo. Neta, ¿y cuánta gente va a ir? Pues, yo creo que como unos 30. Oye, pues sí que se la pachanguean, ¿eh? ¿Qué, hay fiestas todos los días o qué onda? No, no, pero tocó. Oye, es el cumpleaños de mi amigo. ¿Cuántos cumple tu amigo? Cumple 56. ¿Tú qué edad tienes, Ángel? Tengo 29. Ah, ándale, ¿y tu amigo tiene 56? Sí, pues ya, piense ya. ¿Podría ser hasta tu papá? Pues, si anda queriendo mi mamá, pero... Bueno, platícame tu bromita. Bienvenido al Panda Show. ¿Qué onda? ¿A quién le hablamos? Mira, es para un tío. Ajá. Mi mamá cuida a mi abuelita. A su mamá. Se llama Juana. ¿La cuida desde hace cuánto tiempo? Pues, casi siempre toda la vida he vivido con ella. Ok. Bueno, sígueme platicando. Solo que en un tiempo, hace como cuatro o cinco meses, ella se enfermó. Entonces, ya es de cuidados más, de estarla cambiando, españoles, darle de comer y todo. Mi mamá se tuvo que salir de trabajar. Ok. Entonces, como ella no percibe un sueldo o nada, mi abuelita tiene una pensión, pero pues nada más serían los gastos de ella y los gastos personales de mi mamá, pues quedaron entre todos los hermanos en ayudarle y apoyarla. Ok. Pero, pues ya en un tiempo no se han presentado, no le ayudan, no le llaman, nada. O sea, ¿se han olvidado de tu abuelita? Sí. De hecho, van como dos o tres hermanos que le traen 200 pesos en todo este tiempo. No se vayan a quedar pobres los hijos de la chilindrina, ¿no? Oye, pero tu abuelita ya está longeva, ¿qué edad tiene? Tiene 88. Está empezando a decaer su salud. Sí. ¿Y tu mami qué edad tiene? Mi mamá tiene 49. Ok. Oye, está bien joven. Oye, ¿cuántos hermanos tiene Leticia o cuántos hijos tiene Juana? Son siete. ¿Ocho hijos? Ocho hijos. Mi mamá tiene siete hermanos. Y de esos ocho, ¿solamente Leticia es la que se hace cargo? Solamente ella. ¿Qué poca? Porque varios se están rentando, no tiene casa pues propia. Ya están muy grandes, mira. Varios tienen 65, otros tienen 60, 68, entonces ya están muy grandes. Por eso la broma es para mi tío Rafa, que son los más chicos. Es ella y mi tío. Mi tío tiene 47. ¿Y por qué lo seleccionaste para la broma? ¿Por qué es el más chico o el más irresponsable? Pues por las dos. ¿Y te llevas bien con él de menos o no? Sí, sí me llevo bien. Oye, ¿y de qué se trata la bromita para el tío Rafa? De hablarle. Según tú vas a ser un licenciado, estás así con mamá, pues estás hablándole por cuestiones de mi abuelita. Ya checaste a todos los hermanos, su salud, edades y todo. Y pues ninguno está apto para cuidarla, más que ellos dos, porque son los más chicos. Entonces le va a tocar seis meses cuidarla y seis meses a mi mamá. ¡Zoquito loqui! Pero como mi mamá ya tiene rato cuidándola, pues ya se la vamos a llevar, no sé, mañana o hoy en la noche. Si no, pues va a proceder algo ahí. Oye, pero me comentaste ahorita algo. Me dijiste, estás con mi mamá. Mi pregunta es, ¿tu mami está contigo? Sí, sí, aquí está. También va a la fiesta. Y ay, mira nada más, ¿eh? Va a ver si ahora sí cae el cumpleañero con él. Oye, ¿y puede participar en la broma? ¿Tu mamá sabe de la broma? Sí, sí, aquí está. Le voy a comentar, para que hay un machichido, que hicieron un reporte, ahorita me dirás quién. No sé si solamente tu mamá o alguien más, un grupo de familiares o de vecinos. Le voy a decir que yo represento al Instituto de la Tercera Edad. ¿Ok? Que no existe, ¿verdad? Pero bueno, para que hay un machichido. Entonces, como ya es de edad avanzada, tiene 88 años, y ahí es donde le voy a hacer la exposición de lo que me estás comentando, de qué estamos haciendo en estudio. ¿Cómo se llaman tus demás tíos? Dame el nombre en friega de tus tíos. Efren, Regina. Ok. Secundina. ¿Secundina? Secundina. Primarina y preparatoria. Tercerina. Secundina, ok. Elena, Francisco, Alejandro y Regina. Ok. Me dijiste, Efren, Regina, Secundina, Elena, Francisco y Alejandro. Ahora, ¿con ellos ya hablé con todos? Sí, o igual que mi mamá ya se pasó sus edades y cuestiones de ellos. A ver, de ellos dame los más longevos, los más viejones de tus tíos. Es Francisco, 70. Regina, 72. Alejandro, 65. Él tiene una embolia, entonces él también está medio que como que no. Son datos importantes. Secundina. Secundina tiene 63. De ellos, ¿cuáles tienen mejor poder adquisitivo en el sentido de decir, bueno, fulanito va a aportar ya una cantidad mensual? El lema. ¿Quién más? Efren, lo vamos a dejar fuera porque tienen embolia. Regina, ¿qué podemos decir? Ya también está ruca. Ok, esa ya está. Sí, está enferma. Enferma. Secundina, ¿qué me platicas de ella? No, esa sí no tiene nada. O sea, está de recursos, de recursos nobles. Sí. Ok, este Francisco. Francisco, pues sí percibe una abstención. Es el que también podría ayudar y también Alejandro. Entonces Alejandro, Francisco y Regina van a aportar una lana. Los otros los damos de baja porque están enfermos y uno está pues prácticamente en la lona. Él por su edad se va a dividir seis meses Leticia y seis meses Rafael. Ok. Ok, perfecto. Comunícame a tu mami, por favorcito. Comunícamela. Ándale, pues. Bien, chancludita. Hola, ¿cómo está la latocita? Bien, bien. ¿Cómo está, Pandupas? Muy bien. ¿Ya te vas de Pachanga? Sí, sí. Un ratito. Chale, Leticia. No perdonas el día. O sea, cuando es Pachanga, vámonos. Ajá. Oye, ¿y con quién se quedó, Juanita? Ah, pues la encargué con una muchacha. Preferiste mover el guayín que cuidara la mamá. Bueno, también hay que darse el permisito. Toda la semana la muevo a ella, entonces pues no, ya hace falta un desestrés. Oye, ¿y por qué esta bromita para Rafael? ¿Quieren darle una lección o solamente quieren hacer travesuras? No, pues también, por las dos cosas. Oye. Es que también, pues a ver si me cae el 20. Es criaturas y olvidan de ella, pues. Está cañón, vea. Sí. Oye, ¿y también él vive en León? Sí. Ok. Oye, dame la colonia donde vives tú y está tu mami. En Piedra Sur, segunda sección. Ajá. Yo voy a decir que hicieron un reporte, estoy dando seguimiento, estoy contigo en la casa y represento al Instituto de la Tercera Edad y de ahí nos vamos. Entonces yo empiezo toda la exposición, tal cual como escuchaste a tu hijo, seis meses tú, seis meses él, esto a partir prácticamente de esta semana. Ya le voy a decir que pues unos están rucos, otros están enfermos, otros están muertos de hambre, otros van a dar lana. Y bueno, si no, pues vamos a hacer obviamente una querella y lo vamos a denunciar y lo vamos a obligar. Ok, perfecto. Pues vamos a darle con todo. Bueno, esto se pone interesante a través de la mejor 99.9 ya en León, Guanajuato y a través de la mejor en todo el país y en el continente por Claro Música. Las bromas están en tu show. Bromas. Un saludo para la familia Alvarado y en especial para mi papi chulo, mi carmelone que van al gym a ponerse mamados. Y a mi princesa Pop. Las bromas en el Panda Show. La mejor FM. Excelente. El WhatsApp para saludos es cincuenta y cinco, siete sesenta, siete veintiséis, treinta y dos. Bueno. Sí, el señor Rafael. Sí, de parte de quién, perdón. ¿Qué tal? Hable el licenciado Martínez. Estoy aquí en la colonia Piedra Azul con su señora madre, con la señora Juanita y la señora Leticia. ¿Cómo está? Muy bien, dígame. ¿De qué es? Se trata de lo siguiente, si me permite hacer mi exposición. Mire, yo estoy dándole seguimiento a una denuncia que se presentó ya desde hace algunas semanas. Yo represento al Instituto de la Tercera Edad en la parte del occidente. Estoy haciendo una investigación, he estado haciendo algunas llamadas telefónicas a sus diferentes hermanos. Y hay una denuncia por parte de la familia en específico de la señora Leticia, que aquí amablemente me está atendiendo, porque tenemos un caso muy sensible de su señora madre, de la señora Juana. Como usted sabe, es una persona longeva, es una persona enferma, y ya desde hace algunos meses está presentando problemas de salud. Ella percibe una pensión mensual que apenas puede cubrir sus gastos. Y la señora Leticia, pues, se ha estado involucrando al 100% en el cuidado y atención de su señora madre. He estado platicando, hace rato hablé con Efraín, usted sabe que su hermano ya tiene 58 años, también es grande y tiene el problema de la embolia, ¿verdad? Regina también se encuentra enferma, Alejandro va a aportar una cantidad mensual, al igual que Elena. Aquí se trata de lo siguiente, platicando con su hermana y evaluando esta situación. Yo lo que estoy recurriendo a usted es que también tiene que aportar. Y estamos llegando a la conclusión, creo que primero su madre, y es la persona que lo ha creado, la trajo en el vientre, y usted se ha desobligado. Primera pregunta antes de entrar a terreno, ¿por qué se ha desobligado referente a su madre y también usted es hijo? No estoy tan desobligado, yo de hecho le estoy aportando a mi mamá, y mi hermana está detractivo, que los pocos que yo he podido, yo le doy. Me he dejado de ir a darles. No sé por qué diga que no la apoyo. ¿200 pesos? Pero es lo que a veces yo puedo, porque también tengo un suelo bajo. ¿A qué se dedica usted? ¿Qué tipo de actividad usted hace? Yo soy operador. Operador de transporte, de maquinaria. No, es paquetería. De paquetería. ¿Y usted tiene familia? Sí, tengo familia, pago renta. Sí, usted. ¿Y cuántos hijos tiene? Ahorita en mi casa son dos. ¿Son dos hijos? Dos, niñas, sí. Bueno, mire, aquí la situación en el cual, pues estamos analizando y viendo, es que efectivamente estamos haciendo una evaluación de todos los hijos, porque todos tienen una responsabilidad, ¿sí? Referente a su madre. Entonces, usted, pues ni siquiera la ha venido a ver aquí en la colonia Piedra Azul. Lo que yo sí quiero pedirle, y quiero llegar a un arreglo con usted. Esperanza, dígame, ¿quién le está dando la información? ¿Mi hermana, Lesslie? Sí, y aquí está conmigo. Ah, sí. Le dejé los 200 pesos, y posteriormente también le he ido a dar. Y usted sabe. Cuando ella me abra, igual trato de apoyarla. Nunca le he dicho que no. Mire, aquí hay una cuestión muy sensible. Su madre tiene gastos, tiene necesidades, y también tiene que ser atendida. Lo que nosotros estamos concluyendo como Instituto de la Tercera Edad es que usted, por su edad, por ser también de los menores, usted también va a tener que cargar con la responsabilidad de su madre. A lo que estamos concluyendo es que seis meses estará con Leticia, y seis meses estará con usted. ¡Oh, Dios! Seis meses la tendrá que llevar a su domicilio, tendrá que cuidarla, darle de comer, de bañarla, de atenderla, de comprarle sus medicinas, de darle sus medicinas, y todo lo que requiere su señora madre. Usted sabe que está imposibilitada en muchas cuestiones. Entonces, yo me dispongo a comunicarle aquí a su hermana para que se pongan de acuerdo. Usted va a correr con la responsabilidad del cuidado y manutención de su madre. Lo que pasa es que le voy a decir sincero. No, no hay pena. Bueno, ¿y su hermana también ha tenido que salir de trabajar? Sí, pero bueno, al menos yo de ella, ella había quedado con mis hermanos que le íbamos a estar ayudando, porque por lo menos, como ella no percibe el sueldo, le íbamos a ayudar y nos comprometimos. Ese fin de semana igual, el Facebook te dejo otra parte. Pero a ver, señor, no se quiera salir usted con la tangente y evadir la responsabilidad. Si usted apenas le dio 200 pesos que fue precisamente para aportar a su madre, y es correcto como usted dice, ¿sí? Que ustedes se pusieron de acuerdo como hermanos para poderle apoyar económicamente a su hermana Leticia porque ella tuvo que salirse de trabajar. Y usted no aporta nada. Entonces, así como su hermana Leticia ha estado cuidando, protegiendo a su madre, usted también tendrá la obligación, porque tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Ya su hermano Alejandro va a aportar una cantidad, Elena va a aportar una cantidad, Regina va a aportar una cantidad. En el caso de Fren, es imposible porque tiene una embolia. Al menos que usted tenga una embolia, pero en el cerebro. Ok. Si voy a empezar con eso, yo no le estoy faltando el respeto y no le estoy diciendo nada. Yo no le estoy faltando el respeto de ninguna manera. Le voy a comunicar a su hermana para que se ponga de acuerdo, porque a partir de este 23 va a ser trasladada a su domicilio. Yo no puedo, yo no estoy. No es de que quiera, es obligación. Ok. Es obligación. A ver, señor, hable con su hermano, por favor. Nosotros corremos con el traslado. ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Quién es? Yo soy, güey, o sea, yo fui con esta licencia. Es que no me dejan otra opción, güey, ustedes. Ajá. Es que me dejan todo el cargo a mí. Decía yo también como le hago. ¿Cuánto te va a dar, güey? Me dijo que lo más que pudiera. O sea, tú también ya ves cómo se les obligan todos y es que pues yo la verdad no puedo. Bueno, es que... Ahora sí como me dijo el licenciado, pues entre tú y yo porque somos los más chicos. Ajá. Entonces, yo también como le hago, yo necesito también trabajar y ustedes ya se olvidan de plano de todo. O sea, ni llaman, ni vienen, ni nada. Yo también como le hago, yo también estoy bien estresada y bien cansada. Entonces, a ver, si hacemos otra cosa, por decirlo así, yo te doy los 200, güey, que tú me das cada 22, cada 15 días y tú te la llevas y yo te doy eso a ti. O sea, ¿de qué se trata también? Pero, pero entonces, ¿por qué primero la voy a cuidar yo? Es un abusadorcito ese Rafael, ¿eh? Es un abusadorcito. Sí, claro. No, se la manda a alguien más. Y luego, en lo que me acomodo. Y, pero, pues, ¿de aquí a cuándo te vas a acomodar? ¿Eh? Mándasela a alguien y después sigo yo. No, pues, es que no se trata de mandársela a otra a alguien. Es tú y yo. Somos tú y yo nada más. Porque somos los más chicos. Tú sabes que yo no estoy en la casa, mira. No, pero, pues, o sea, no, pero entonces yo como si dejé de trabajar de todo. Yo también dejo de trabajar cuando menos un tiempo y ya que tu esposa te ayude. Entonces yo también tengo obligaciones y todo. Entonces yo tampoco tengo que, tengo que acabarme mi vida ahí con mi mamá, Rafa, también. Yo tengo gastos, yo tengo obligaciones también. Y ustedes es lo que no miran eso. Yo te dije, déjame acabar con la deuda que tengo ya. En estas semanas, primero, y ya yo te doy. Yo también te doy. Pero ahora vamos a aportar dos mil pesos cada cien al mes. No, dígale que no le den, no procede. Él se va a hacer responsable. Él sí tiene que hacer responsable de su madre. Sí, o sea, tú te tienes que hacer responsable. O sea, seis meses y seis meses, Rafa. Tú también le tienes que atorar, pues no hay de otra. Y en ese periodo de tiempo va a recibir la cantidad mensual de los otros hermanos que van a aportar. A ver, ¿me permite el teléfono? Bueno, señor Rafael, lo escucho y qué tristeza me da escuchar la forma en que usted evade. ¿Cómo es posible que usted sienta una carga tan grande al cuidar a su madre? ¡Oh, Dios! ¿Me está escuchando? Creo que ya... Oye, yo espero que tu mamá no escuche esta broma porque, ¿de verdad qué forma de evadir de Rafael? ¿Y así con todo, eh? Oye, pues como dice el dicho, crea cuervos y te sacarán los ojos, ¿está cañón? Ah, pero él se pone contento de aportar doscientos barros que a la quincena o al mes. O a... ajá, sí. ¡Chale! No puede ser. Espero que realmente nos conteste. Ponte más ruda, ¿eh? Nos vamos a poner más rudas. ¡Marcamos las bromas aquí! ¡Las bromas en el Panda Show! ¡Claro, Mísica! ¡La mejor FM! ¡Broma! ¡Excelente! No, pues es que yo no puedo. Va y mándasela a otro. Después me toca a mí. El número que usted marcó está ocupado. ¡Y ya está desviando la llamada! Oye, yo espero que no le marque a alguno de tus hermanos. ¡Márcale, márcale, Friga! ¡Márcale, márcale! ¿Le marco? No, 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 no. Nosotros acá le estamos marcando. ¡Ay, perdón! Espero que no le esté marcando. ¿Con quién se llama mejor? Pues, conmigo. ¡Ups! No contesta. No contesta. ¿Por qué curgó el teléfono? Disculpe. Es parte de su educación y responsabilidad de evadir el tema. ¡Permítame! ¡Ey! Ando trabajando fuera, ando en los ranchos, ando en sus unidades. Y le pido, por favor, no me esté hablando así. Pues entonces, a usted su madre lo cree como una vaca, como ganado, como lo que es. Me parece increíble evadir la responsabilidad. ¡Vaca, su madre! ¡Vaca, su madre! ¡Cállate! ¡Órale, vas tú, vas tú, vas tú, vas tú, Leticia. Vamos a cerrar la broma. Mira, muy sencillo. Le dice, ¿sabes qué, manito? Mira, ya no vamos a pelear. Si no quieres que proceda de la demanda que ya está en curso, proceso, como quieras, te la va a ir a entregar a tu casa. Ok, punto. Te voy a mandar a mi mamá y le dices, oye, te mando el medicamento de tal. Ahí más o menos dile alguna instrucción. A las nueve de la mañana le haces esto. Instrucciones de lo que más o menos de los cuidados de la mamá. Haces esto, haces esto, haces esto. Si tienes alguna duda, me llamas y te voy a mandar una notita donde va a decir cómo se oye el Panda Show. ¿Ok? ¡Listo, marquemos! Mmm, bromas. Bueno, esa pandita, salud de Tijuana, Baja California. Ahí nos aloja a tu mamá, toda la plebada. ¡Éxito! Las bromas en el Panda Show. ¡Claro eso! ¡La mejor FM! ¡Excelente! Empieza a hablar de todo lo que tiene que hacer. La tienes que bañar, tienes que hacer eso. No sé si usa pañal, no se pasa. Vas tú, vas tú. ¡Ey! Ah, no, güey, ya irá. O sea, yo ya le dije a la licenciada, yo no quiero salir mal contigo, ni quiero pelear contigo, güey. Pero igual, ya, pues, el licenciado... ¿Por qué está hablando así? Pues dile que no muere. No, ahorita. Ahorita le digo, pero yo no quiero pelear contigo, ni salir mal, güey, contigo. Ya es, pues, nos llevamos bien y todo. Nomás me dice el licenciado que la va a llevar. Nomás te voy a dar una notita, güey, donde lo que le tienes que dar de almorzar o sus medicinas. Y en la nota que te voy a mandar, va a decir a qué hora les des tu medicina, a qué hora la bañes o cómo la acuestes y todo. Y a mero abajo va a decir, ¿cómo se oye el panda show? Que estás en una broma. A toda máquina. Broma. Buena broma. ¿Todos los que están en La Mejor o los que están en Claro Música? ¡Fanda! ¡Fanda! ¿Qué onda, Rafael? ¿Cómo estás? ¡Mi madre panda! Está bien, está bien, voy, pero primero cuida a tu mamá, ¿eh? Fíjate, fíjate. Yo vengo aquí, tengo un compañero y le dije, esa p... ¿Dónde tiene, de quién es? No puedo, cuida a tu madre, pero bueno. Oye, Rafael, espérate, no me digas malas palabras que estamos en La Mejor FM y en León, en la 99.9. Por favor, re... Yo no, fue tu hermano y tu sobrino Ángel. Yo no, yo aquí. ¿Me dejas hacerte un comentario en buena onda? Sí. Si te oíste, la neta, súper culé, compadre. O sea, es que no puede ser que vagas tanto. ¿Qué? Pues es que necesito, necesito de acomodarme, como nomás así, y un día para otros. ¿Cuánto tiempo llevas tratando de acomodarte? Por eso acomódate, pero el cerebro... Pobre de tu mamá y todo el peso para Leticia, que eres obligado a todos tus carnales, la neta. Sí, sí, saludos. Sí, hijo. Y mendigos, quientos pesos. Ah, pero qué tal pa' el purgui, qué tal pa' las chelas, ¿verdad? ¿Qué tal ahí? Leti, dile por qué la broma a tu hermano Rafael. Adelante. Ah, pues es que te quiero bien harto. Tú sabes que te quiero bien harto. Y ya ves que cuando queríamos hacerte una broma. No, pero no fue en mal plan, hijo. Te quiero bien harto. Y a ver si te vas, pues, más vueltas más seguidas para acá. Este, mira, bueno, está bien. Pero el licenciado sí te hizo calentar, ¿verdad, papá? Hijo de su... Dice, dice, la vaca que está aquí echada es tu madre, hija. Hijo de su... Tepetongos y tepetongas, estoy de vuelta con ustedes en este abril 18, noche de jueves. La diversión está aquí a través del Panda Show por Claro Música y también por la mejor FM. Si estás en casita, estás en el transporte público, en la chamba, gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar escuchando la aplicación. ¿Quieres tu Bromation? ¿Qué esperas a comunicarte de todo el país? Si estás por la mejor FM en cadena, al 807-2634-82. Si estás por Clavo Radio en los Estados Unidos, 855-2611-804. No te pierdas ni un solo capítulo del Panda Show. Estamos en todas las plataformas. Cualquier duda, en el pandasambrano.com. Más diversión en este jueves y tengo a Daniel. ¿Cómo estamos, Dani? ¿Qué onda, pandita? Buenas noches. Buenas noches, carnal. Buen jueves. Bromita, ¿para quién platícamelo todo? Mira, pandita, le vamos a hacer una broma a su hermana. Ella se llama Marisela, vive en el estado de Veracruz. Es una broma en familia. Ah, eso está padrísimo. Oye, ¿pero qué se casó y se fue para allá o qué onda? No, nosotros somos de allá. Ah, son veracruzanos. Qué padre, qué parte de Veracruz, mi querido Daniel. Por Perote, Veracruz. Órale, no, me sacaste un perote, compadre. Ok, entonces ustedes son veracruzanos y hace cuánto tiempo emigraron acá a Naucalpan. Ya tenemos 15 años, pandita. No, pues ya un buen ratote. Oye, ¿y cada cuándo ven a tu hermana Marisela? Eh, mira, es muy poco el tiempo porque como ella ya se casó y pues así también ya no viene, nosotros casi no vamos. Ok. Es muy poco el tiempo, entonces por eso también la idea de la broma para que sea en familia y que sea que no se... Eso me late, una broma en familia. Platícame por qué en familia, de qué se trata, cuál es la temática. Sí, mira, lo que pasa que tiene como unos 20 días, un mes, no más. Mis papás fueron para allá, entonces me quedé yo con otros dos hermanos que tengo aquí y al menor de ellos lo mordió un perro, se llama Emanuel. Ok, ¿y dónde lo mordió? Eh, lo mordió en una pierna. ¿En serio? ¿Y tu hermano no le ha dado por ladrar o por levantar una patita o algo? En la broma sí, esa es la idea. Ah, Anita. Sí, estoy muy bien. A ver, pero ya platicando, Anita, ¿no le pasó nada a tu hermano? ¿Todo bien? No, sí, todo bien, todo bien. Estuvo mal los primeros días, pero ya después mejoró. Ok, entonces se van a agarrar de la mordedura de perro. Ajá, porque yo cuando le hablé a mis papás para avisarles, ellos estaban justamente en casa de ella. Ok. Entonces me comenta a mi mamá que ella se quedó con esa espinita. Preocupada, claro. Se quedó con la espinita de que cuando llegara acá le avisara como seguía, pero ya no le avisamos porque ya teníamos ahí como que la idea de hacer la bromita, entonces ya no le avisamos nada. Y pues la idea es esa, decirle que ahorita mi hermano se puso mal, de hecho entraría mi mamá primero y decirle que mi hermano se puso mal y yo lo estoy cuidando. Mi hermano se está quejando. Sí, pero vámonos por el lado chistoso. O sea, que se puso mal, pero que tiene actitudes media raras, que se está rascando mucho y está soltando medio, medio hábito. Ok, entonces es la broma de familia. ¿Cómo se llama tu mami? Mi mamá se llama Lucy. Entonces Lucy, ya que estaba con Marisela, tu hermana, cuando tú le diste la noticia que a Manuel le mordió el perro, entonces ella empieza la broma diciendo, ay hija estoy bien preocupada, fíjate que tu hermana está poniendo un gusto medio raro. Ok, me parece muy bien. Entonces empieza ahí, este, ¿tú qué tal te llevas bien con tu hermana? ¿Eres bromista con tu hermana? Cuando crecimos juntos, sí, pero como nos venimos para acá, ya prácticamente no. ¿Tú qué edad tienes, Daniel? ¿Tú qué edad tienes? Tengo 27 años. ¿A qué te dedicas? Soy mecánico. Entonces le vamos a decir que uno de tus compañeros mecánico, uno de los hijos es pasante de medicina y que va rumbo a tu cantón. Ahí es donde puedo entrar yo para darle el color y pues dar la situación descriptivo que ya llegó y que lo está viendo y todo el asunto. Ok, a ver, comunícame a tu mami, por favorcito. ¿Ahí está contigo? Va, viene. Hola, ¿cómo estás, Lucy? Buenas noches. Buenas noches, tondita. ¿De quién fue la idea de la broma? Tú platícame, ¿quién quiere cotorrar a tu hija? Pues de hijo. ¿Sí? ¿Y tú de alcahueta? No quería, pero vaya, está ahí. Sí, sí, sí. ¿Para qué sea más creíble? Bueno, mira, vamos a hacer una cosita. Empiezas tú la bromita dándole la explicación, pero sí necesito que te pongas bien preocupada. Más que nada porque tu hijo, ¿cómo se llama el que le mordió el perro? ¿Cómo me dijeron? Emanuel. Emanuel, que Emanuel está teniendo, hoy tiene temperatura, ok, se está rascando mucho la cabeza y aparte tiene como baba en las comisuras de la boca. Así, cuestiones tranquilonas, ¿no? Este, así, que de repente los ojos los hace así y mueve mucho la cabeza. O sea, tú imagínate un perrito, así como que mueve mucho la cabeza, que tú lo quieres llevar al hospital prácticamente por ese lado nos vamos a colar ahí. Es que tú que me recomiendas lo llevo o no lo llevo porque pues no sé. Es que ya ves, ya ves, yo puedo llevarlo para una cosa y luego me puede resultar la otra. Y ahí es donde involucras a Daniel y dices, fíjate que Daniel ya ves, tiene un compañero de trabajo, ya le hablamos. Y ya está por llegar uno de sus hijos, de uno de sus compañeros que es pasante de medicina. Y pues para que lo revise en ese momento yo ya voy llevando mientras ustedes tienen la plática y pues después nos podemos involucrar, ¿te parece? Sí, sí, está bien. Ok. Y bueno, ¿me estás escuchando, Daniel? Sí, aquí estoy. Bueno, también ahí entras tú como la parte dos, descriptiva, pues ahí invéntate cosas extrañas y yo voy llegando y te hago preguntas, oye, ¿cuánto tiempo fue la mordedura y dónde fue? Y como que lo estoy revisando y armamos la machaca. ¿Listos para hacer la bromita en familia? Sí. Pues vámonos con todo en directo desde el Pandegu Center. Las bromas están en tu show. Bromas. ¿Qué tal, qué tal, pandita? Buenos días. Un saludo desde el Tehuacán, por él aquí, siempre escuchando a ti todos los días. Para pasar el rato laboral más agradable, ¿verdad? Un saludo y éxito, pandita. Las bromas en el Pandegu Show. La mejor FM. Excelente. Bueno. ¿Mari? 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 ¿Cómo están? Bien, ma. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí, acostada. Sí, mija, este, nada más te hablo porque, ¿qué crees? ¿Qué pasó, ma? Emanuel se me puso muy mal. ¿Y ahora? Pues yo creo que es a consecuencias de lo que le mordió al perro. Y, este, se me puso muy mal, tiene mucha temperatura y tiene unas sensaciones muy feas, o sea, se rasta mucho la cabeza y echa mucha espuma por la boca y tiene muchas chinguiñas. ¡Ay! Ma, está muy mal, muy mal, ya no sé qué hacer. Tiene mucha calentura. ¿Y ahora, ma? Pues no sé si llevarlo al hospital o no, pero sí lo veo muy mal, Mari. ¡Ay, ma! Lo veo muy, muy mal y ya no sé qué hacer. ¿Y ahora? ¿Qué se puede hacer, ma? Pues no sé, mija, no sé qué hacer, yo lo veo muy mal. ¿Y el Daniel? Aquí está conmigo, de hecho, él le habló a un amigo, tiene un amigo y ese amigo tiene un hijo que es, este, estudiante de medicina y lo va a venir a checar, pero no sé qué hacer. ¡Ay, ma! ¿Y ahora qué puedo hacer? Yo, pues yo nada más te aviso por cualquier cosa, para que estés, para que lo está viendo. ¡Ay, ma, no digas cosas! ¿Y ahora qué persona que está ahí? Sí, vamos a conversarlo. Es que ya no... Tranquilo, ¿cuál es el nombre? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? A ver, te voy a decir que tranquilo, vamos a tomarte, sí, la temperatura, todo muy bien. Nosotros, mira, andamos aquí con el hermano, que fue muy malo, ahorita acaba de llegar mi amigo, doctor, lo va a revisar porque sí se nos hizo muy grave. Le dan ganas de rascarse. Ay, hermano. ¿Y desde cuando empezó? Apenas empezó hoy. Mira, ahorita te lo comunico, te comunico al doctora, hermana. Yo creo que ha pasado. Bueno... Ay, hermano, pues cualquier cosa... Pero, ¿por qué? Ella es doctora. Sí, colega, soy el pasante de medicina. ¿Usted es doctora? Es que me pidieron a ver si le podía dar las sensaciones y el cuadro clínico. Bueno... Sí, ¿quién es usted, perdón? Soy su hermana. Ah, pero ¿por qué me comunicaron con usted? No, pues no, usted. ¿Cuál es el motivo por el que tengo que hablar con usted? ¿Quién es usted? Yo soy Rodrigo, soy el pasante de medicina. Soy el hijo de Antonio, el compañero de Daniel, del trabajo. Es que me llamaron por teléfono, que tenemos aquí un cuadro complicado con un chico de nombre Manuel que lo mordió un perro. Fue por mordedura de perro hace cuatro semanas, me comentan. Y está teniendo un cuadro de hemocomorfosis en el cual cuando le muerde el perro a través de la saliva y a través de la sangre, está prácticamente teniendo un cuadro canino. Y pues sí es importante que lo tengamos que internar, pero no quiere la familia, según escucho. Yo creo que no lo deberían de internar porque la mera verdad allá en México se oye muy peor. Permítame un segundo, permítame. Me voy a salir al patio, señora, para poder platicar. Sí, porque hay mucho ruido, sí. Bueno, señora, el joven no está bien. Está empezando a tener una, como le explicaba, una mecomorfosis. Esto consiste, como el perro lo mordió y le alcanzó a hacer una mordedura con gran profundidad, lo que es el sistema de las glándulas salivales del can se le fue por la sangre. Usted me dice, doctor, ¿qué está pasando con esto? Bueno, digamos que lo que está pasando es que la situación del can se le está empezando a fusionar, en este caso, Emanuel. Está empezando a tener ciertos comportamientos, como ahorita me acaban de explicar, cuando va a orinar, pues lo hace prácticamente sentado, tendría que hacerlo parado, se está rascando la cabeza, empieza a aventar lo que es espuma por la boca, por las comisuras, incluso no quiere comer. Me platicaba la señora Lucy, es su mamá, ¿verdad? Sí, es mi mamá. Que hoy por la mañana le quiso dar de comer, empezó a ver sus comportamientos, y solamente se lanzó al cereal. Entonces, esto a mí me da a entender que está empezándose a sentir como perro, y eso es porque se le empezaron a través de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y está empezando a hacer esta mecomorfosis. Entonces, posteriormente, si no es atendido, ¿qué es lo que va a pasar? Le van a empezar a salir los dientes más grandes, posiblemente le salga pelo, posiblemente la nariz, la parte de la boca, así se le llama al perro el hocico, a nosotros boca, se le va a empezar a extender. Entonces, ¿después qué va a pasar? Porque yo creo que si hay forma, de acuerdo a mi experiencia, para que esta mecomorfosis, pues se pueda parar. Pero nosotros no lo podemos hacer aquí en el domicilio. No sé si puedan ir a una clínica privada. Yo, según veo aquí en el domicilio, como que no tienen muchos recursos, ¿verdad? No. Híjole, pues yo entiendo el miedo, pero yo estoy aquí para ayudar, pero no puedo hacer mucho. ¿Cómo podemos hacerle, colega? Y es que yo pensé que usted era médico. No, no, soy su papá. ¿Alguna recomendación? A ver, platíqueme un poquito de los antecedentes. Es que, mire, yo la verdad no vivo con mi mamá. Ajá. Yo vivo en el estado de Veracruz. Entonces, yo, la mera verdad, yo no, 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 bueno, nunca he, los he ido a visitar, pero, pero no voy seguido. Y la verdad, yo no, no sé qué es lo que pasó. Bueno, yo se lo estoy diciendo, según lo que a mí me dicen los antecedentes. ¿Usted sabía que el joven Emanuel sufrió una mordedura de perro? Sí, mi mamá estaba, mi mamá vino para acá a visitarnos cuando le habló a mi hermano Daniel y ya mi hermano Daniel le comentó que había salido a comprar cena y que lo había morido de un perro. Y mi mamá, pues, le dijo que le curaran, que le echaran sábila y ella iba a regresar, creo, al tercer día o al cuarto día iba a regresar para allá. Mire, el problema que aquí tengo es que todos están nerviosos. Está toda la familia presente. Está el señor Daniel, que es compañero de mi papá. Está la señora Lucy, que creo que es su señora madre. Está el enfermo que se llama Emanuel. Aquí el problema es que estamos empezando a vivir lo que es la mecomorfosis. Incluso ellos están impactando de los cambios que estamos empezando a tener en este momento. Incluso le está empezando a salir lo que es pelo en el lomo. Yo aquí estoy para ayudar, pero no sé qué hacer, señora. Yo ahora sí necesitaría usted hablar con mi mamá y decirle que le hable a su papá. Lo que pasa es que le está saliendo pelo a mi hermano atrás en la espalda. Sí, era lo que le dije. Híjole. Ya le está saliendo como que los colmillos se le están haciendo más grandes. No, es que estamos empezando a sufrir ahorita la mecomorfosis. ¿Por qué está rascando mucha baba? ¿Por qué está reaccionando así? ¿Por qué? ¿Por qué se está rascando mucho? Porque se está haciendo la mecomorfosis. Lo más probable es que incluso le pueda salir lo que es una cola. Mira, a ver. Mira, míralo, míralo, cómo se está rascando. Mira, esto no es normal. Señora Lucy, ¿le puede quitar los zapatos, por favor? ¿Le puede quitar los zapatos? Mira, mira, si ahorita vemos que las uñas están agrandándose, yo sí les recomendaría que lo llevemos al hospital ya. ¿Cómo tiene las uñas? A ver. Ya le quité los zapatos. Vean las uñas, es que ya no son uñas, son garras. Sí. Sí, no, esto ya no es normal. No, no, no. Podemos dejarlo así. Sí, a ver, habla con tu hermana, por favor, déjame inyectarle un poquito de mitrocín. Mira, empieza a beber mucho, mira, esto no puede ser normal. Vamos, dos milígrafos de mitrocín, sí, para ver si le ayuda. A ver, habla con tu hermana mientras veo. Sí. A ver, por favor, te voy a ayudar. Hermana, hermana. Este mi hermano y mi señora también se puso mal, ¿qué pasó? Pero, pásame, mi hermana, necesito hablar con ella. ¿Qué pasó? Dime, no, no te preocupes, es lo mismo, sí, dime, ¿qué pasó? Necesito hablar con ella, por favor, comunícamela. Se siente mal, ya, también ya se está con alcohol. Pero, pues, no te preocupes, sí, dime, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? No, pláticame, este, pásamela, por favor, comunícamela, necesito hablar con ella. Por favor, por favor, solamente dos minutos. No, no. ¿Qué pasó, hermana? ¿Qué pasó? No, esto está muy, muy, muy grave, muy terrible, no sabemos qué hacer, no sabemos qué, cómo actuar. Sí, no, no, ¿sabes qué? No, no podemos, no podemos hacerse, no, no podemos hacerse. Pues es que sí, está muy intenso, no sabemos, no, no sabemos cómo actuar, ¿ves cómo está la situación? Mire, señora Lucy, ve, está orinando, vea cómo está orinando, ¿ya vio cómo está orinando? Mira, mira, con las actuaciones que está teniendo, es que esto no es normal. Daniel, ¿qué quiero que te haga? ¿Tú no sabes de algún remedio o algo por ahí que... No, esto no es de remedio. Daniel, vamos a llevarlo, por favor, aunque sea un veterinario. Mira, ¿tú cómo ves? ¿Lo llevamos aunque sea un veterinario? Ay, Dios mío, Dios mío. A ver, Emanuel, necesito que me veas bien. Mira, es que sí está atándome. Oye, ya está ladrando. No, 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 ¿sabes qué? Vamos a llevarlo a... No, bueno, ya está ladrando, ya está, ya está ladrando. Bueno, señora Marisela. Oye, ya, ya coló. Lucy, tú como la líder del clan tienes que cerrar la broma, ¿ok? Ay, sí, está bien. Mira, la vas a cerrar muy sencillito. Hija, hija, me dice aquí el pasante de doctor o el doctor o como quieras llamarlo que lo vamos a llevar que tiene un amigo que tiene una veterinaria. Porque dice, ¿sabes qué? Ya está ladrando tu hermano, ya está ladrando. Y ahí le dices, ¿y sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué, mamá? ¿Cómo se oye el panda show? ¿Ok? Así la vamos a cerrar muy sencillita. Vámonos, marcamos en directo desde el panda egocente las bromas en tu show. Las bromas en el panda show. Claro, Jessica. La mejor FM. Mmm, bromas. Excelente. Listo, va, ¿eh? Tú bien, bien preocupada. Hija, hija, ya ahorita que le vamos a llevar a un hospital veterinario. ¿Cómo? ¿Buenos? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Me puedes pasar a Mari, por favor? Es que ya está mal, doña. Me están metiéndome. Decime, yo la acabo de llevar al doctor. A más, se me puso bien mal y ahorita me lo menos la llevo al doctor y ahorita ya se me puso mal. Bien, nada más pásamela, tontito. Pero tú, si está allí tirada en la cama con alcohol. Quiero hablar con ella, por favor. ¿Qué pasó, doña? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué? No, ya le expliqué a ella. Pásamela, por favor. No sea, Marito, pásamela. Pero es lo mismo, doña. Yo pienso que estamos en confianza. Ella es mi señora. Yo también le puedo dar, no sé, un consejo para escucharla. Yo también, si fuera así, no sé qué pasa. Yo no sé. Si fuera así, yo estoy lavando la ropa ahorita. Aquí no está haciendo lo que sé, que ella está mala. Sí, pero comunícame con ella, por favor. No, doña, no, sí, no, discúlpeme usted, pero no, ahora sí. Y cuénteme con ella. Dígame usted qué es lo que está pasando. Espérame. No, por favor. No, es que iba a hablar con ella. No, doña, ahora sí, discúlpeme usted, pero no, doña. Ahora sí, no sé lo que pasa. Además se va a poner más mal y la verdad no. Sí, pásamela, por favor, hija, pásamela. No, no, es que iba a hablar con ella. No, no, ya no, es que me diga usted qué está pasando. Ya le expliqué a ella, ella sabe lo que está pasando, pásamela, por favor. Pásame a mí, señor Javier, por favor. Márcale usted a su hermana, a la Mati, a ver qué. No, pero ella no está ahí. De hecho, tú sabes que ella no vive ahí cerquita. Este, pásamela, por favor. No, 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 no. Chale, qué enferrado, no manches, payernito que te cargas, mija, ¿eh? Bien, bien. Está cañón. ¿Tú cómo te llevas con él, Daniel? No, pues la verdad casi no lo visito mucho. Por lo mismo, es muy cerrado. Es muy así, muy... Es que, es que si ya, ya tu mamá no se la comunicó, chale, me lleve el tren y ya estamos a punto de terminarla. Caray. ¿Tú no te podrás echar un tiro con él, compadre? ¿Para que te la ponga? A ver, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, este, tú pides por ella y te va a decir, no, no, pues es que no le... Mira, ¿sabes qué? Estamos aquí en un problema, nada más necesito que me la comuniques tantito. Ok. Y ya si dice bueno, le dices, oye, tengo que decirte lo peor. Ok. Y ya le dices cómo se oye, ¿vale? Venga. Tenemos que lograr que nos la comunique. A ver, grave su mensaje después del tono. Sí, 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 ya lo apagó. Puta, mal, ya lo apagó tu carnala, no puedes decir. Y tu otro hermano ya está ladrando. Mira. Ya está ladrándole, Emanuel. Ya lo apagó. Ísale. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Espérame, estoy intentando marcar. Por favor, grave su mensaje después del tono. No, sí, ya lo apagó, ya lo apagó tu hermano. No, pues ya caminamos. Qué lástima. Pero bueno, pues era una bromita chida en familia, pero ya no contestó. Díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. ¿Qué tal, pandita? ¿Cómo estás? Somos Río Roma, te mandamos un fuerte abrazo. La verdad, siempre te estamos escuchando. Eres la solución perfecta para todo ese estrés ahí en el tráfico. Y claro que sí, por favor, saludos a tu mamá, ¿sí? Sí, un besito a tu mami, ya sabes, ya, que la queremos. Chao. Querulines, conéctense el cerebro antes de marcar porque no estresan a mi panita hermoso. Hijos de Calimán, hijas de la Chilindrina, estoy de vuelta contigo en esta noche de jueves. En este programita 21003 del Panda Show para Claro Música, en este abril 18, ¿quieres tu broma? ¿Qué esperas? A comunicarte de todo México al 807-2634-82. Desde los Estados Unidos, 855-2611-804. Importante. Si quieres enviar tu saludito y escucharte aquí, ¿qué esperas? Envíalo ahora mismo al 557-60 Panda. ¿Escuchaste bien 557-60 Panda? Y nos vamos a toda máquina hasta Phoenix, Arizona. Ahí está José Luis. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, pandita? ¿Bien y tú? Gusto saludarte. ¿Qué haces allá por Arizona, Pepe Luis? Pues aquí trabajo. ¿Te crees? Órale, ¿desde hace cuánto tiempo, compadre? Apenas dos años tengo. Dos añitos. Si eres originario, ¿de dónde, papá? De defectuoso. ¿Eres un chilango perdido en Phoenix? Correcto, correcto. ¿Qué onda? Platícame, ¿broma para quién? Oye, pues esta broma es para uno de mis mejores amigos. Él se dedica a marketing. Él es comunicólogo. Ok. Pero también le gusta mucho la fotografía. Entonces, desde hace una semana, yo le dije que una compañera mía de mi trabajo, que se llama Jessica, ella tiene otro amigo, ahora sí que el amigo de una amiga, que estaba interesado en fotos. Entonces, yo le dije, ah, pues uno de mis cuates es el fotógrafo. Entonces, si quieres, pásame su contacto y pues ahí le puede tomar las fotos, una sesión de fotos. Entonces, le inventé y le dijo, oye, me habló mi amiga Jessica, que está buscando a alguien que le tome unas fotos a un cuate suyo y a su pareja. No le dije, o sea, yo quiero que la broma sea que tú le vas a hablar y le vas a decir que tú y tu pareja, pero eres una pareja gay y que quieres una sesión de fotos. Ay, así como que porque es nuestro aniversario. Ándale, ándale, ándale. Oye, pero a ver, pero una pregunta que me hice pelotas, porque según el bromeado es comunicólogo y me estás hablando de unas fotos. Ahí como que no me queda muy claro el asunto. Él es comunicólogo, pero también le gusta mucho la fotografía. Como tiempo libre se dedica a tomar fotos y tiene ahí un estudio portátil. Pero no es su especialidad, pero él pues tiene su negocito de fotografía. Correcto, correcto. No tan formal, más como hobby, pero sí, sí. Ok, oye, ¿y cómo se llama el bromeado, Pepe Luis? Se llama Germán. ¿Qué edad tiene Germán? Él tiene 28. Oye, ¿y cuál es el asunto de la bromita? Porque pues igual, pues tiene 28 años. Perdóname, 27. Bueno, 27, pues una lanita no le va a caer mal. ¿Cuál es el asunto de la bromita? Ah, eso. Sí, pues eso, el que se trata es que le propicieras que vas a tomar unas fotos para ti y tu pareja. Pero pues es tu pareja, bueno, son gays y pues van a hacer como fotos acá con tu novio. O sea, son fotos pornocha, pero no me respondiste. ¿Por qué quieres hacerle esta broma? Ah, pues nada más, es mi papá amigo, siempre lo estoy molestando. La verdad lo quiero mucho y nada más para seguirlo molestando. Ok, entonces a mí me dio el número, a mí quien me recomendó a este Germán es Jessica. Sí, bueno, lo que pasa, a ver, nada más para no hacerme bolas. Jessica tiene un amigo que se llama Toño, le dije que se llama Toño, me preguntó el apellido y le dije, no tengo idea de su nombre. Ok. El tal Toño le dijo a Jessica, Jessica me buscó a mí y ya yo le dije de Germán. Y dije, ah, pues sí, Jessica me lo comentó a mí. Ok, pero yo no soy Toño, o sea, a mí yo soy amigo de Toño. Toño le preguntó a Jessica y Jessica a ti. No, Toño, Toño es el de las fotos, entonces tú vas a ser Toño y ya. Ah, perfecto, entonces soy Antonio y a mí me dio el teléfono Jessica, recomendación, y yo vivo acá en la Ciudad de México, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, donde quieras, yo no tengo idea de quién es Toño, yo no lo conozco, yo solo conozco a Jessica, pero pues Jessica nada más va a ser como dama. Ok, sí, sí, es el antecedente del match. Oye, ¿y dónde vive Germán? Germán vive en Coyoacán. Ahora, ¿las fotos necesito que me las tome en su estudio o en mi casa? Mira, él tiene un estudio como portátil y varias veces ha tomado fotos desde su casa. Ajá. Y como vive con su novia y su mamá, entonces, y sus papás, entonces pues ahí está más interesante de que tú le digas de las fotos indecorosas porque van a ser en su casa. Ah, en su casa. Ajá. Ok. Digo, a lo mejor, él tiene otro lugar donde él las puede tomar, creo que tiene un común estudio aparte, pero ya, manejémoslo como que yo te lo dije en tu casa, en tu casa. Perfecto. A ver qué tú le dices. Pues ya está hecha la machaca, este, pues yo soy Toño, ¿aceptará o no aceptará tomar estas fotos tremendas para mi aniversario? Bueno, señores, gracias por estar con nosotros, las bromas están aquí. Mmm, bromas. Hola, hola, mi pandita y amigo Toño Zambrano, Antonio Zambrano. Ah, pues aquí tu compa, el Chapito Luna, saludándote, saludándote viejo, soy tu fan número uno, ya sabes, como siempre. Y, pues, saludos desde acá, desde Ceyla Moregón, saludos, pandita, y una cosa muy importante, me gusta tu mamá. Las bromas en el Panda Show. Excelente. Ya voy, José Luis. Sí. Oye, panda. Mande. Me gusta tu mamá. Ingarinani. Sí. Ah, disculpa, ¿este es el teléfono de Germán? ¿Quiere hablar, perdón? Habla Antonio. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Me dio el teléfono Jessica, una amiga mía. ¿Eres el fotógrafo? Sí, ya me comentaron que me ibas a marcar justamente después de las seis. Qué bueno, sí, perdón, se me hizo un poco tarde. No, no pasa nada, no hay problema. Una disculpa por el horario, posiblemente incomode, pero no sé si tuvieras unos minutos que me pudieras regalar. Claro, todo oídos. Muchas gracias, mira, mi nombre es Antonio, tengo 26 años y estoy pues tratando de pues buscar a alguien muy especial, por eso es que recurrí a los amigos. Jessica es muy buena amiga y te comento para finales de este mes es el aniversario con mi pareja. Entonces estoy cumpliendo seis años y bueno, cada año por lo regular pues intento hacerle algo pues original, tú sabes, esto de alimentar el amor. Y sé que a este David, que así se llama mi pareja, le gusta mucho, me ha manifestado que tiene ganas de hacer un estudio fotográfico, sí, algo muy especial para él y para mí. Entonces me he dado a la tarea de contactar a alguien y bueno, preguntando por aquí, por allá con las amistades, salió tu nombre, que tienes un estudio y quisiera ver pues si podías decirme qué experiencia tienes, si tienes experiencia en este tipo de fotos, pudiéramos platicar. Y tú sabes, ¿no? Sí, nada más, mira, felicidades por el tema del aniversario. Gracias, qué lindo eres. Sí, te felicito, no es fácil, ¿no? Tampoco me imagino que es un tema ahí de un balance, ¿no? Con la pareja y todo ese rollo, pero muchas felicidades, Antonio. Qué lindo, Germán. Oye, nada más un tema, no alcancé a escuchar qué tipo de sesión fotográfica es la que te interesa. Bueno, no te lo he explicado, yo creo que por eso no me lo escuchaste. Mira, a mí me gustaría algo que, ¿cómo? Ay, es que no sé cómo explicártelo. Estás buscando, mira, si quieres vamos de lo general y ya iban saliendo las demás ideas. Sí. Tú quieres foto de estudio, ¿no? O sea, tú quieres regalarle foto de estudio. Así es, correcto. Muy bonitas. De estas fotos que pasen a la historia, que siempre sean algo especial, tanto para Dave y tanto para mí. Que cuando pasen los años y lleguemos a la madurez y lleguemos a la vejez, que espero que así sea. Este, pues podamos ver las fotos y decir, ay, mira, recuerdas ir, no sé, por la página 5. Ay, te acuerdas aquí, como la foto y, no sé, algo que quede tatuado, no solamente en los ojos, sino en el alma, en el espíritu. Ok, lo que es, perfecto. Muy bien. Este, mira, ¿qué te parece si, este, dame, a ver, ¿qué voy aquí manejando? Ah, si quieres espero a que te orilles, ¿eh? Ay, dame chance, que me están listo. Mira, por el tema que me estás platicando, ya tengo varias ideas que te puedo proponer. Ajá. Este, ya tengo un poquito también de idea del concepto que quieres, ¿no? O sea, de lo que quieres expresar y que es un regalo para tu pareja. Ajá. Entonces, déjame proponerse, este, haríamos un brief, ¿no?, en conjunto para que me des ideas generales, da un poquito más detalles, ¿no?, y ya poder proponerte algo más aterrizado a lo que estás buscando, ¿va? Igual, para yo saber cómo construir la, la propuesta y, y el tema, el tema económico, ya lo vemos más adelante, eso no me preocupa tanto, pero no me, lo que necesito saber de tu parte es, ¿qué es lo que quieres?, ¿cómo te gustaría? Mira, no sé qué opinas, Gus, no sé qué opinas, pero algo que creo que le encantaría a Dave, y bueno, a mí también, es que pudiéramos plasmar en imagen y en este álbum lo que es el Kama Sutra. Ajá. O sea, desnudos completamente, eh, sí, sí te sabes el Kama Sutra, ¿no?, las posiciones y todo, este, a ver, ¿cuántas son? ¿Cuántas qué, perdón? ¿Cuántas posturas? ¿Cuántas posturas? De números, la verdad es que no, no sé, pero, este, sin broncas, ¿no?, o sea, estamos abiertos a lo que sea, este, cualquier proyecto es divertido, es, este, y el tuyo es especialmente peculiar en la cuestión de, de que estás abierto, ¿no?, y. ¿Tienes experiencia, te voy a hacer una pregunta que es importante, tal vez no es crucial, pero creo que mi deber es, es plantearte la voz, eh, ¿tienes experiencia en desnudos? En desnudos, totalmente, ¿no?, semidesnudos, artísticos, sí. ¿Y qué tipo de fotos has hecho? Mira, he hecho el trabajo más reciente que hice de fotografía, bueno, porque además de ser fotógrafo, yo me dedico al marketing. Ah, mira, maravilloso. Hago, 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 hago marketing para centros comerciales, ajá, y, pues, tengo contacto con marcas, este, con agencias, con artistas, porque también hago eventos para las plazas. Ah, cool. Tengo a los publicitarios, etcétera. Ah, wow. Pero, esto de la fotografía, este es mi negocio personal, y, este, y, por supuesto que puedo atender tu necesidad, ¿no? Bueno, la experiencia más reciente que he hecho fue una sesión con pintura, yo le llamo splash painting, es una técnica en la que tú arrojas pintura a la modelo o al modelo, y capturas a la pintura ahí congelada en la persona, ¿no? Con algún fondo blanco o negro, ¿entiendes? Sí, entonces, eso fue lo más, lo más, eso es lo más reciente que he hecho, este, en cuestión de retrato. Wow, es que eso es genial. Ahorita me lo imaginé el Kamasutra, como tú sabes, son ocho maneras básicas, ocho posiciones, y en un total puedes tener 64 posiciones sexuales. Entonces, imagino ir plasmando diferentes posiciones sexuales, riquísimo, junto con mi babe, y, 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 y así, como tú lo estás diciendo, que nos avientes pinturas, y, ay, estaría maravilloso, genial, lo compro, ups, lo hacemos. Muy bien, muy bien, Antonio, pues creo que podríamos armar algo ahí, padre, con ese tema de la pintura, este, ya ahorita en la llamada, pues me diría una mejor idea de lo que, de lo que quieres, en pocas palabras, quieres retratos con concepto de Kamasutra, utilizando técnica de pintura, ¿no? Efectivamente, todos completamente desnudos, y como plus, no sé, a lo mejor no, no es contigo, o viendo que eres tan profesional en la mercadotecnia y todo, posteriormente, de, de lo que es esta impresión de fotografías profesionales, ¿crees que también sería padre? Te pregunto porque lo tengo así como todavía en el tintero, o sea, una exhibición de video porno. Exhibición, o sea, que Dios te haga una producción audiovisual, porno gráfica. Exactamente, entre él y yo, con ciertas posiciones del mismo Kamasutra, todo con el concepto, sí, este, un video con una música, implementando algo así súper especial, creo que eres mercadólogo, como lo estás diciendo, ¿cómo te imaginas un video? Pero no 100% porno así brutal, no, sino porno sensual. Ok, algo más, este, algo más artístico, ¿no? Sí, 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 vulgar, bueno, yo creo que cualquiera puede, en su teléfono celular, ahí hacerse algo cachondo, y tú sabes, eso no, no se trata, ¿no? Es, es de plasmar precisamente el juego de nuestros cuerpos, ese, esa sensualidad que podemos proyectar, no sé, imagínate sus labios en mi prepucio, así, atascado, pero, pero todo artístico. Ay, sí, 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 entiendo, un tema más cinematográfico, ok. Es correcto, creo que tienes la palabra. Nunca he hecho, nunca he hecho un trabajo de estas características, en cuestión de audiovisual, ¿no? En general foto o video, este, pero mira, justo ahorita la llamada nos está ayudando a los dos para, para ver cómo quieres el trabajo, ¿no? Este, qué es lo que estás buscando, ahora me estoy diciendo que una producción audiovisual y las fotografías impresas, ¿no? Así es, así es, sería este, este packet, tanto de las fotografías como el, el video, algo así súper cool. Oye, y más o menos, ¿qué costo tendría, Gustavo? Pues mira, tengo que, eh. Ya te ando cambiando el nombre, eh, te dije Gustavo y eres Germán, ¿no? No, no te preocupes, no pasa nada, Toño. Mira, realmente el tema ahí de costo, eh, no te puedo dar ahorita una cifra exacta, ni un aproximado, porque necesito yo hacer, este, con base en un brief que te voy a hacer llegar, necesito ver bien a detalle qué es lo que se necesita, este, qué te voy a proponer, y lo que yo puedo es proponer tres diferentes opciones, tres diferentes paquetes, ¿no? Ya sabes, como si fuera literalmente, eh, ¿cómo se llama una, una, este, como si fueras a contratar un servicio de internet y cable, ¿no? Ya es que te ofrecen paquetes de diferentes características, escalables. Ajá. Yo así, yo así te voy a proponer, ¿no? Paquete A, este, es un ejemplo, ¿no? Cinco pesos. El para que te lo lleves, el paquete tomes, el paquete animes, y así, ¿no? Exacto, el paquete diviertas, este, todo, ¿no? Este, yo tengo que llegar a esos paquetes, y ya, tú vas a ayudarme ahí a construir tu propuesta para, pues, hacer lo que realmente te interesa, ¿no? No, Germán, mira, yo soy un libro abierto. La verdad es que he trabajado bastante tiempo para poderme dar este lujo, y tener este, pues, regalo tan especial para mí, Dave, este, por el presupuesto no te preocupes. Entonces, me parece perfecto lo que es el paquete o las diferentes opciones que me puedas dar, y te escucho tan profesional, y te escucho tan educado, y tan receptivo en lo que hemos platicado, que me emociona, porque sé que vamos a hacer algo lindo. Ahora, si en uno de esos paquetes quieres sumar posiblemente un trío donde quieras interactuar con nosotros, bienvenido, ¿eh? ¿Tienes experiencias homosexuales, tú? No, es cierto que no, soy hetero, este, respeto totalmente todas las corrientes, razas, religiones, no tengo ningún problema con eso, este, pero no, un trío, ahí sí, te puedo recomendar a algún amigo, este, o busco a alguien, algún amigo gay, o, este, pero no, yo personalmente no le entraría a eso del, del trío. Bueno, la verdad es que eso no estaba en el plan, ¿eh? No, 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 no es que ande buscando, sino cuando me hablaste de, de las propuestas, no sé, me imaginé y te escucho tan profesional y tan propio, tan lindo, que por eso dije, ups, a lo mejor en una de sus propuestas puede venir en el paquete y, y podríamos platicarlo, interesante. Sí, digo, de entrada, este, te digo que sí puedo hacer el tema de las fotos y el tema de la producción audiovisual, este, así como lo estás pidiendo, déjame checarlo, ya te estaría viendo un brief, que parece un brief para concretar bien, y el tema, el tema, este, el trío, pues ahí sí la veo, la veo complicado, estimado Antonio. ¿Pero, pero por qué, pero por qué, Germán? ¿Pero por qué lo ves complicado? A ver, platiquemos, ¿por qué? Uy, mira, no, simplemente porque no, este, no, no me gusta, realmente es un tema ahí que. Bueno, comentaste, comentaste que no tienes la experiencia, ¿no? No tengo la experiencia ni el interés, y si tuviera el interés sería, este, que lo platicábamos, pero realmente no, o sea, no me interesa, además. Pero a lo mejor, a lo mejor no, a lo mejor no ha nacido el interés, ¿por qué? ¿Por qué no me conoces? No, de entrada no, de entrada no, pero, este, igual, si quieres a alguien te ayuda a buscar, en conjunto, tardamos algo y. ¿Tienes amigos que se prestarían así de confianza como, como Jessica, que, que se pueda armar algo bonito y que, que tengas a alguien de confianza? De confianza sí, directamente, no, pero tengo conocido, pero va, este, te mando un brief, ¿no? No seas malito, ¿este es tu celular? Sí, este es mi teléfono, sí, este es mi teléfono, cariño. Ok, hagamos algo, Antonio, te voy a mandar un WhatsApp para que, bueno, ya me tienes registrado, ¿no? Pero, te voy a registrar, y ya por ese medio te voy a llegar un, un brief para que me haga sabor de llenarlo, muy concreto, ¿no? Así, muy general, y ya después de ese brief, hacemos, este, hacemos unas propuestas, ¿te la sé? Me parece perfecto, yo sé que las ideas que me vas a mandar son buenísimas, y platicando contigo, y te, 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 te escucho tan profesional que estoy empezando a, a, a ser creativo. Por ejemplo, se me viene a la, a la mente que podemos interactuar incluso con diferentes frutas y verduras, ¿no? Pepino, zanahoria, tú sabes, ¿no? Todo este tipo de elementos naturales que, que se pueden conjugar a toda esta fantasía audiovisual. Ay, ¿cómo lo ves? ¿Te parece interesante? Está bien, está bien, está bien. Excelente, ¿no? Todos estos, todos estos detalles, este, está bien que me los digas, igual en el brief, ahí te voy a pedir que me los pongas. Ajá. Para armar algo bien, ¿no? Algo a lo que, a lo que, a lo que. Bueno, yo te lo voy a poner, oye, pero ya, ya por último, yo entiendo y respeto, digo, esto de que te haya dicho de que si podías estar en un trío, y créeme que no es planeado, ni de eso se trata, ¿eh? No, 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 digo, mi respeto es como te dije, me, me inspiras, pero, por ejemplo, algo que sí me gustaría y me gustaría negociar contigo es, cuando tengamos la sesión de fotografías y lo que estamos trabajando dentro, dentro de tu costo, ¿crees que sí podría ser porque a Dave y a mí nos encantaría que tú como profesional pudieras estar desnudo en la sesión? ¡Oh, Dios! Te voy a explicar por qué, espérame, es con respeto y te voy a explicar por qué. No es para que interactúes con nosotros, sino que para que nosotros, o te hablo por mí, no te voy a hablar por Dave, te voy a hablar por mí. En esa fantasía dentro de la mente para que puedas proyectar cachondeo, puedas proyectar sabor, puedas proyectar eso que debe tener, creo, la mirada, al momento de verte desnudo frente a la cámara, porque tú salgas en la cámara, yo creo que eso puede ayudar mucho, ¿no? No, híjole, ahí sí no, no, este, para que, para que no me quiera comprometer contigo en este tema. Ay, pero ¿por qué, Germán, si solamente, esto es profesional solamente, eh? Claro, 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 claro. Claro, claro, claro. Pero, este, no, digo, no, 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 no creo, no, realmente no. O sea, estoy abierto a todo, este, menos a interactuar. O sea, en algo padrísimo que hemos planteado y que hemos propuesto, ¿es un no nada más porque no puedes estar desnudo? No, es que no pueda, no, es que no, 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 no quiero, no, realmente no. Pero, ¿por qué, Germán? O sea, discúlpame, discúlpame, pero la gente que se dedica al arte y la gente 100% profesional, creo que el cliente es lo importante. No, claro, y por eso tiene toda la apertura, ¿no? Ahí el único tema es que yo, 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 Germán, necesito estar vestido para meterme en el papel. Y yo, como te digo, yo, 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 Antonio, necesito que estés desnudo para meterme en el papel. No, 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 mira, si fuera otro tipo de individuo, de profesional. Oye, me estás decepcionando, pensé que eras súper profesional. Sí, digo, igual te puedo recomendar a algún fotógrafo que sí se avience ese tipo de sensaciones que hasta te he hecho un pedido contigo. Ay, a ver, Germán, ahorita estás diciendo que me vas a recomendar y me vas a recomendar. Creo que la persona bien recomendada eres tú. Si no, ya hubiera hablado con alguien más. Y bueno, ¿dónde haremos la sesión? ¿En tu estudio? Tengo un estudio por el parque de los ganados. Ah, ok, perfecto. Bien eliminado y todo. Bueno, eres profesional, qué pregunta tan tonta. Oye, pero anima, ¿por qué no dentro de tus costos me mandas uno donde estés desnudo? Entiendo perfectamente de que no interactúes. Lo entiendo y aparte de todo, lo aplaudo, ok? Porque como tú me dices, ¿sabes qué? Mira, yo no soy una persona homosexual. Entiendo perfectamente, me encantaría, pero lo respeto y lo tengo que respetar. Pero yo creo que la otra parte en el cual te estoy solicitando de manera profesional que el ejercicio y el trabajo lo hagas desnudo, creo que ahí no hay nada implícito de relacionarnos. Sí. Germán. Sí, perdón, me cortó un poco, no te alcancé a escuchar lo último que dijiste. ¿Hasta dónde te quedaste, papi? Sí, hay que aplaudes el tema. Ah, sí, aplaudo, aplaudo de que tú me digas, ¿sabes qué? Mira, yo soy una persona hetero y yo no tengo experiencia ni me interesa en la situación homosexual. Lo entiendo y lo aplaudo. Pero lo que sí, no logro entender que si estoy hablando con alguien profesional y te estoy plasmando, diciendo, comunicando, de que para mí y para David sería importante el que la persona que nos vaya a hacer el trabajo profesional esté desnuda, ahí eches todo para abajo por eso. Sí, pues mira, sin modo, ¿no? Es un tema ahí que yo soy franco desde el inicio y prefiero sí, digo, ¿para qué te doy falsas expectativas, no? Yo soy muy franco desde el inicio con los clientes, con mi vida en general, no trato de ser muy transparente, bueno, no trato, más bien soy muy transparente, ¿no? O sea, ¿para qué te digo que sí y realmente no lo voy a poder hacer, no? Entonces, entonces de una... Yo puedo hacer, yo puedo hacer todo lo demás. Este tema de las fotografías, la producción de visual, déjame revisarlo. Pero el tema de yo desnudarme, ahí sí, ahí sí lo veo difícil. ¿Pero qué quieres decirme con el tema audiovisual, revisarlo? O sea, ¿no es un hecho? Déjame revisarlo, déjame, mira, déjame mandarte el brief, ¿no? Déjame mandarte el brief para que usted también tenga seguridad, ¿no? Y hoy mismo tengas, o mañana... No, mira, mira, tengo, tengo tan la seguridad que viene recomendado por Jessy. Aquí lo que me llama la atención es que ya me empiezas a decir, déjame revisar. Entonces, o sea, que de una chupita le hablamos. No, mira, el tema es el presupuesto, ¿no? O sea, el tema del brief. El brief me sirve a mí para darme una idea de qué es lo que necesitas, ¿no? Y qué hago yo. Ok. Hasta qué, hasta dónde puedo hacer yo. Y ya con ese brief ya podemos avanzar. Bueno, entonces a mi número me mandas tu brief y yo te lo regreso con lo que me preguntes ahí. Ah, exactamente. Y cuando yo te lo regrese te voy a hacer una pregunta que espero que realmente me la contestes. Ok, ya una vez entregado el brief, ya respondiendo a las dudas que tengo, detalles y mis condiciones y tus condiciones, bajo esas propuestas y ya vamos avanzando, ¿te parece? Ok, me parece muy bien. Pues muchas gracias, un gusto. De verdad, va a ser un placer poder trabajar contigo. Y te digo una cosa, estoy seguro que cuando empecemos el trabajo y conozcas a mí, David, y me conozcas a mí, vas a querer vivir la experiencia. Es más, hasta vas a querer no cobrar. Híjole, no hay... Fíjate lo que te estoy diciendo, fíjate lo que te estoy diciendo. Y cuando tú me digas, cuando tú me digas, oye, ¿sabes qué, Antonio? Pues fíjate que sí, que se me antoja, yo te voy a decir, mira, cuernitos. Y aparte también te voy a preguntar, ¿sabes qué te voy a preguntar cuando te vea? Es que no voy a preguntar. ¿Que cómo se oye el Panda Show? Porque es una broma de José Luis. ¡A toda máquina! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡No, mamá! ¡No, sí! ¡Que tú, que no quieres, papá! ¡Hola, Germán! ¿Cómo estás, papá? ¡Bien, bien, bien! ¿Ustedes qué tal? Bien, pues aquí ya ves tu amigo José Luis, que ya está en Phoenix, nos marcó y nos dijo, ¡una broma pa' mi cuatote! ¡Órale! ¡Se ripó, se ripó! ¡Se ripó, se ripó! Yo te voy a decir por qué, Pepe. Lo que pasa es que Germán la tiene chiquita, por eso es que no quiere. ¡Dile por qué la bromita, Pepe! Hermano, eres de mis mejores amigos y siempre te molesto y pues nos reímos mucho y te quiero mucho, hermano. Oye, ¿sabes que mi parte es lo mismo? Te considero una persona especial y digo que no hagas bromas de este tipo. ¿Por qué no aflojas? No, güey, no le hago eso. No le hago eso, pero justamente iba a recomendar a mi amigo José Luis. Oye, José Luis, le hubiéramos hecho lo mismo, pero con una mujer que era un trío, a lo mejor ahí sí le atoraba, güey. Sí, estoy comprometido, o sea, no oficialmente, pero ¿para qué le juego, no? ¿Para qué le juego? O sea que le tiene miedo a la vieja, indudablemente. No, más bien hay mucha franqueza, mucha transparencia y no es algo que me gustaría que ella me aplicara, ¿no? Y realmente no es increíble. Exacto, no. Oye, ¿cuánto tiempo llevas con la sosodicha, Germán? Llevamos aproximadamente dos años. ¿Dos años? Pues vamos a hacerle una bromita para que te saques la espina. Estaría padre, ¿eh? Y para que te manden en la fregada. Estaría padre. ¿Te digo algo, Germán? Ara, ya sabía. ¿No? Ah, sí. ¿Ya sabía? ¿Y cuándo lo planeaste? Hermano, pues ya, esto ya tiene tiempo. Hermano, estoy al aire ahí. Sí. Oye, ¿cómo ves, Germán? Tu hermano Jim Phoenix, tu carnal, haciendo bromitas. ¡Qué poca más! Pero bueno, qué chido que tengan esa amistad padrísima. Díganme, por favor, Germán y José Luis, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Recuerda suscribirte a los Panda Podcasts. Búscalos con picante y sin picante. Camisa número 25, el Panda Sambrano esté contigo en este jueves, abril 18, en directo desde el Panda Go Center, transmitiendo para la aplicación de Claro Música. No te pierdas ni un capítulo del Panda Show, los podcasts oficiales disponibles para ti, en donde entra elpandasambrano.com, ahí están redes sociales, teléfonos, toda la información para que te pongas en contacto conmigo. Mientras tanto, más bromas y tengo a Luis. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bien, 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 bien. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Qué haces, mi Luis? ¿Qué me cuentas? ¿Qué haces? Sí, una bromita para mi mamá. Órale, Luis. ¿Cómo se llama la quechu? María del Pilar. Pilarica. Órale. ¿Qué broma para mamá en esta noche? Pues, ahora sí que me decidieron por agarrar algo ilícito. Ándale, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ya sale, ya sale. No tengo trabajo. No me digas, Luisito. ¿Qué edad tienes? Treinta y nueve. ¿Y cuánto tiempo llevas en el desempleo? Bueno, estoy trabajando en el servicio público, pero no es tan muy bueno que digamos... ¿Neta? O sea, ¿en el taxi trabajas? No, una combi. ¿Pero por qué dices que no tienes chamba? No tengo... O sea, mi mamá sabe que no tengo chamba. Ah, ok. ¿Y cuándo fue la última vez que la viste? Uy, tiene como quince días. ¿Y qué? ¿Y la viste? ¿Qué? ¿Se reunieron? ¿Y qué hicieron? Sí, estábamos en la Marquesa y acá y cotorreando y ya sabes. Bueno, le marcamos a María del Pilar y le decimos... ¿Qué, compadre? Que estamos detenidos. Le marcamos a María del Pilar y le decimos... ¿Qué, compadre? Que estamos detenidos. Fue un accidente de trabajo. Exactamente. ¿Y la señora estuvo bien o se recuperó o no? No, 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 no. Falleció. No manches. A los diez días. Sí, sí. ¿Y te guardaron? ¿Te mandaron de vacaciones? Sí. ¡Eh! ¡Ocho meses! ¿Ocho meses de vacaciones? Ajá. ¡Guau! ¿Y cómo le hiciste para que te soltaran, papá? Me afianzaron. ¿Y sigues afianzado? No, ya. Ahorita ya ando aquí libre de son y ando bien. Oye, la que estaría de pelos para tu mamá con este antecedente es la broma del pastor. ¡Ah! La de que me llevé al pastor. Estaría padrísimo. ¡Órale! ¿Al pastor alemán? Pero, pues sí, claro, la del pastor alemán. No, pero yo creo que la del ratota, pues dice que sabes que no tienes chamba, ¿no? Ajá. Ok, entonces te llamas, Luis. ¿Cómo eres físicamente, compadre? ¿Tienes 39 años? 39 años. ¿Descripción? Este, pues, apiñonado. Ajá. Este, buenos días y medio panzoncito. Ok, robusto. Ajá. Eh, pelo quebrado. ¿Tatuajes? Ojos claros, no, ni no. Quebrado, ojos claros. Y le voy a decir parte del match es que no traes tu INE, no traes tu identificación. Exactamente. Tenemos que ser trasladados, pero aquí el problema es que tiene antecedentes. Ok, bueno, pues yo empiezo la bromita, Luis. Preparado porque vas a tener que estar bien aguitado, mi rey. O sea, imagínate, pues, lo que te pasó, desgraciadamente. Eso viene a complicar las cosas con lo que, la broma que me estás pidiendo. Pues vamos a darle buenas noches. Soquito, Loki, ¿cómo va a reaccionar la mamá? Entérate porque las bromas están en Claro Música. Mmm, bromas. Saludos desde Texas para todo mi combo y para todos mis carnales. Allende, Pozotlán, Estado de México. Shhh, para el sapo y para todas las razas. Saludos. Las bromas en el Panda Show. Claro. ¡Excelente! ¡Excelente! Pues vamos a entrarle. Deténgalo, ¿de aquel lado? ¿De aquel lado? No, no, no. ¡Melquiades! Por favor, ponlo atrás. No, ponlo de aquel lado. Ponlo de aquel lado. Bueno. No, pero de aquel lado, arriba. Para arriba de la... No, 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 Melquiades, ¿de aquel lado? Sí, bueno, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué? La señora María del Pilar, por favor. ¿Sorto de quién? Oficial Hernández, Gustavo Madero, detenido. Luis, 39 años. Apiñonado, robusto, pelo quebrado, ojos claros. ¿Usted lo conoce? Ah, sí. ¿Qué es usted? Su mamá. Mire, tenemos un 38 en este sector aquí en la Gustavo Madero. Está acusado de robo. Anda de ratón. No trae ningún tipo de identificación. Nosotros tenemos que remitirlo a la delegación, pero tiene antecedentes. Ya lo checamos nosotros en el sistema. Y tiene antecedentes. Permítame, quiero hablar con usted. A ver, ratota, ven. A ver, allá tiene la llamada. Órale, papá. ¿Eh? Buenas noches. ¿Qué pasa, Wicho? Bueno, me agarraron aquí en la Gustavo Madero. ¿Por qué, Wicho? Es que se andaron a Fonji robando. Ay, gris, no mal. ¿Qué haces de robo de los ojos, eh? No, no, no te pasas de veras, ¿eh? Ah, sí, el 84. Le decía que me hizo falso, no hay un... Yo le pido... ¿Eh? ¿Y a qué hago? No, es muy detenido. ¿Y qué hago, Wicho? ¿Cuánto pieno? Yo no tengo dinero. ¿Eh? ¿Sabes que tengo más detenidos, maí? Se me hizo fácil y... Ah, pues ya a ver, las consecuencias. ¿Qué es la firma? ¿Eh? Hola, mamá. ¿Y si acuerdan? Ya ve que iba a salir con el salto por delante. Por favor, las personas, que se alejen. Alejense todos. ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde voy? Aquí a la... La avisamos a Gustavo Madero. No, me pedo, Wicho. Ay, Wicho. No, manches. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué hago? ¿Cómo te voy a sacar o qué? No te van a... Yo no tengo dinero. No tiene, maí. La red no te lo sé cuando quiere. Sí, sí. A ti le tiene fácil, ¿verdad? Pásamelo. No te pasas de veras. ¿Oficial? ¿Oficial? ¿Eh? ¿Puedo tomar la llamada? Hernández, órdenes. Sí, buenas tardes. Disculpe, sí. ¿Y cuánto quiere para que me fuese? A ver, pues mire, primero ni son son tardes porque, a ver, salga a su ventana. ¿Dónde está su sol? ¿Ya vio la hora? Dije, buenas tardes. Bueno, buenas noches. Bueno, bueno, primero hablemos correctamente para entendernos en tiempo y en espacio. Pues discúlpeme. No, pues ¿cómo que discúlpeme? Pues yo también estoy trabajando. A ver, se trata de lo siguiente, ¿sí? Resulta que este tipo despojó a otra persona de una cartera. Nosotros estamos haciendo nuestro operativo, hicimos la detención. Nosotros tenemos que trasladarlo, pero resulta que checando en el sistema tiene antecedentes, ¿cierto o no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Sabe usted si nosotros llegamos al Ministerio Público, qué le va a pasar a su angelito? No, no sé, señor. Pues, ¿cómo? Pues, adrentito. Lo van a meter de vacaciones nuevamente, jefaza. Así. 84. Así. Entonces, usted dígame, su boca es mi límite. Lo escucho. No es que no, no sé, yo no sé, yo no tengo dinero. Pues, ¿cómo que no sabe? Primero, ¿para qué trajo un delincuente al mundo? Ese es el problema, jefa. Pues, ya estoy en hora, ¿verdad? Usted no trabaja de eso, ¿verdad? No, discúlpenme, pero aquí yo soy la autoridad. Yo estoy para salvaguardar a la ciudadanía, ¿sí? Pues, sí. Y somos tan eficientes que al momento que se consumó el hurto, a los 30 segundos llegamos e hicimos la detención de su ratota, de Luis. Hicimos la detención de la ratota. Sí, bueno, sí. Así que no puede usted quejarse de nosotros. No. Porque estamos cumpliendo con lo nuestro. Sí, pues, sí. A ver, para acabar pronto, nosotros estamos llamando por la petición y porque aquí su hijo está que quería que le llamáramos. Al momento que nos dimos cuenta que tiene antecedentes, él ya sabe lo que le espera. ¿Sí? Ahora, yo no estoy en posibilidades de pedir. Usted sabe cómo estamos esto, ¿no? La situación anticorrupción. No, no sé, señor, no sé. Entonces, si usted quiere que le ayudemos, pues es cuestión que usted diga, nada más no me ofenda. Nada más no me ofenda. Es lo único que yo le pido. Yo tampoco me ofenda, me estoy ofendiendo. No, pues, ¿en qué momento le estoy ofendiendo, jefa? ¿En qué momento le estoy ofendiendo? Sí. Pues póngase guapa y nosotros vamos y le entregamos a su angelito al ratote en el domicilio que usted me indique. ¿Cómo ve? Si así se expresan de la gente, pues sí. Entonces, si tiene educación usted también. A ver, espéreme, espéreme, jefa. ¿Cómo quiere que le llamemos a este individuo que ni siquiera trae su identificación, eh? No podemos saber su perfil porque no trae su identificación. Ah, claro, pues es una lacrota. Sí, sí. Es una ratota. Sí, sí, sí. Entonces, ¿le interesa o no le interesa que le ayudemos? No, no sé, no, no, no sé. No tengo dinero. ¿Cómo le voy a ofrecer? Es una encarga. Yo tengo mil pesos. ¿Lo quiere? ¿Qué? Tengo mil pesos nada más. ¿Qué? Me está hablando, me está hablando usted con la verdad. Sí, señor. A ver, ¿le interesa o no le interesa? Mamá ratota. A ver, a ver, Luis. Son veras, a ver. Nosotros te dijimos que no. Ya nos colgó tu jefa. Mamá ratota. Oye, como que yo presumo que ya la tienes hasta la madre. Casi, casi. No, es decir un angelito que digamos, pero sí, es que de verdad estándole ganas. ¿Y por qué dices que no has sido un angelito? ¿Qué errores has tenido en la vida? No, es que estoy teniendo varias situaciones. A ver, quita el altavoz, por favor, querido Luis. No, no tengo el altavoz. Por eso, te digo, pero ya, al parecer ya ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Y cuánto tiempo, cuánto tiempo estuviste metiéndole ahí? Antigualmente fueron cinco años. No manches. Es neta. No, duré once años y nada, de nada y apenas fueron un limpiecito. O sea, estuviste once años limpio. Sí, limpiecito, limpiecito. ¿Y recaíste? Sí. Oye, güey, pero once, once años, se hizo inmundo, o sea, ya estabas de gane. Sí, ya lo llevaba de gane. ¿Y qué te hizo recaer, güey? ¿Quién tal? Dolor en el corazón, problemas económicos. ¿Qué pasó? No, por así que, a lo mejor no con mucha mente, ¿no? Llegué y la banda ahí estaba ejecutando la danza del venado y dice, a ver, prestan. Pues sí, pero pues eso también cuesta, no me digas que no. Sí, sí, o sea, se me hizo fácil y un pase mágico y de ahí falla, le seguí, le seguí, le seguí. Ya, ¿y cuánto tiempo recaíste? Fueron años, calles. Guau, un buen rato. ¿Y cómo le hiciste para volver a salir? ¿Recurriste a yoga? Sí, mi mamá, mi mamá me dejó. Ah, ¿tu mamá? Ajá. Y tú haciéndole bromitas a esta preciosidad. Chin, estás caño. ¿Y tienes hijos, esposa, no? Sí, sí, aquí tengo a mi esposa y a mi hija. Ok, ¿están contigo? Sí. No, manche, ¿y cómo se lleva con tu esposa? No, no, mejor así, no dejamos. No, ¿se llevan mal? No, muy mal, pero esposa no quiere darse a esta mamá. No, espérate, yo no te estoy diciendo que la metamos, ¿en qué momento? Yo no la he invitado a la fiesta. Yo nada más te pregunté, yo nada más te pregunté, ¿cómo se llevan? No, punto. Sí, no, bien. Usted, digo, oye, compadre, nada más aquí está el claro ejemplo de cómo las drogas destruyen. Punto. ¡Qué locos, güey! Ok, bueno, pues tu mamá no tiene posibilidades económicas para sacarte de este problemita. Este, ¿qué tiene una pantallita y tal? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No, tiene televisión de la antigua. Oh, bueno, ¿qué? ¿Algún guardadito? Refrigerador. Algo, a ver, pues estamos pensando para ver para dónde nos vamos, güey. No. ¿Refli tiene? Sí. ¿Aretitos, joyitas? Creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Este, híjole, ¿a qué se dedica tu mamá? Es, este, trabaja de obrera. ¿Ah, neta? ¿Se la pasa obrando todo el tiempo? ¿Así es como naciste en una obrada? Una fábrica haciendo patina. Ok, este, ¿lo de más valor qué es? ¿Es el refrigerador? Sí. Chale, compa. ¿Qué podría ser? Pues, pues el refri, pues podría ser. A ver, espérame, espérame, está sonando la línea. Creo que la mejor es tu mamá, espérame. Oh, para allá, ¿qué lado? Fernández. Sí, buenas tardes. ¿Hernández? Yo soy la comunicación, señor. ¿Quién habla? La mamá de Luis. A ver, ¿quién es usted? Este es mi teléfono. ¿Quién habla? Soy la mamá de Luis. Usted me está cortando el tenido. A ver, pero, ¿usted es la mamá ratota, la señora Pilar? Sí. A ver, ¿por qué me colgó el teléfono? Se me cortó, señor. A ver, pero de todas maneras, yo le dije que no me ofenda y usted me está ofendiendo. ¿Sí? Yo le dije, yo no lo estoy ofendiendo. No, pues, ¿cómo no? Pues nada más me está ofreciendo dos manitas, jefa. Por favor, esa es una ofensa. A ver, aquí la situación real. Yo no le estoy ofreciendo, usted me está ofendiendo. A ver, ¿en qué momento la estoy ofreciendo, madrecita? ¿En qué momento? No estoy de mamá ratota, hija. A ver, discúlpeme. No, a ver, a ver, vamos a poner las cosas en claro, porque yo sí tengo dignidad, señora. Si su hijo es una ratota, entonces usted es mamá ratota. Si él tiene hijos, entonces tiene ratoncitos. Si es que es todo como va. Dígame, ¿en qué momento la estoy ofendiendo, jefa? Dígame, ¿qué delegación está y yo voy con hijos? Ya se lo dije, ya se lo dijo su hijo y ya se lo dije. Estamos en la Gustavo Madero. ¿Sí? Nosotros lo único que vamos a hacer es proceder. Lo único que sí le quiero pedir es que donde tenga vaya por su credencial de elector que va a ser necesaria. Yo lo único que estoy tratando de hacer es tratando de ayudar a su hijo ratota. Por eso le hablamos a la mamá ratota. Pero usted me está ofendiendo porque solamente me está ofreciendo dos manitas. Y pues esto no se puede. Porque incluso yo ya hablé con mi superior y ya supimos los antecedentes. Y yo sí le voy a decir una cosa, ¿eh? Mínimo cinco añitos para adentro. Mínimo, mínimo. En carnet, en carnet. Si es lo que usted prefiere. Ok. Pues así nos quedamos. ¿Cómo ve? Bueno, está bien. Voy para allá. Pues ni siquiera le estoy diciendo en qué colonia. Nada más le estoy diciendo que estamos en la Gustavo Madero. Aparte, ¿viene qué? ¿A estorbar? Váyase directamente al... A la delegación. A la alcaldía. Ahí lo vemos. En la 22. Ok. Y lleve su credencial de elector, por favor. Sí, está bien. Su nombre es María del Pilar, ¿verdad? Sí. Y cuando llegue, por favor, pregunta por un servidor, el comandante Hernández. Ok. Y cuando llegue, le voy a preguntar cómo se oye el Panda Show, que es una broma de su hijo. A toda máquina. ¡Pilar, estás en las bromitas del Panda Show! ¡No, no es cierto! ¡Es una broma de tu hijo! ¡Fue broma! ¡Fue broma! Luisito, ahí está mamá. Mamá. No manches. Mamá. Ay, mamá. Para que siempre la quiero un... Sí, de ahí. Una bromita. Para que recuerde de mí, ¿vale? Una bromita del Panda Show y su hijo. Señora, ¿nos ha escuchado en la radio, en el Panda Show? Sí. ¿Y pensó que alguna vez iba a caer en la broma del Panda Show? No. ¿Y le gustó que le dijera mamá ratota? Creo que no. ¿Y le gustó que le dijera a su hijo rata? No. Pues a mí tampoco me gustó lo que me ofreció, porque es una ofensa. Oiga, ¿estás llorando? Pilarica. Pilarica. A ver, venga. ¿Me das permiso, Luis, para darle respiración de boca a boca a tu mami? Ándale. A ver, venga para acá, Pilarita, para darle respiración de boca a boca. Venga. Vas a ver mucho, te vas a acordar, chamaco. No, mamá. Ay, una pequeña bromita, mamá. No llore más. Oiga, ¿sabe por qué le quiso hacer la broma? ¿Por qué? Porque le va a dar su palabra, y también a nosotros, de que ya no se va a meter cosas. ¿En serio, eh? Está bien. O sea, nos compartió de que, pues, estuvo unas adicciones. Salió por mucho tiempo y volvió a recaer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ya no se va a meter nada. Es más, ni el dedo, señora. Ni el dedo a la nariz. Ni el dedo. ¿Sí o no, Luis? Hola, ¿qué? Ándele, dale la promesa a tu jefa. No te hagas tarugo. No, sí, sí, pero el dedo... Pero no me digas que viene a meter el dedo. No, ¿qué pasó? ¿A poco nunca te sacas el moquito, güey? Ah, no, sí. ¿Qué sigo? Y cuando uno se saca el moquito, se mete el dedo, pero no te vas a meter ni el dedo a la nariz. Te vas a sonar ahora. Es así, es así. Pues digo. Dile, ándale, comprometete con tu mamá. No, me comprometo. No, pero díselo bien, baboso. No, mamá. Sabe que la quede un chiste. Por mí, por todos ustedes, estoy saliendo adelante. ¿Sabes? Ya se diría que por ti, no por nosotros. Por eso estoy dándole ganas. Y aquí estamos. Aquí es el cañón y... Gracias. Oiga, Pilarica, ¿nos perdona por la bromita? Ya me han hecho una perdónica. Me la iban a volver a aplicar. Me la aplicó usted con el padre Martín. Ah, neta, ¿ya le habíamos hecho una broma? ¿Cuándo? No, hace mucho tiempo. ¿Quién? ¿Su otro hijo? No, una... Una es de su papá de mi hija. ¿Y qué bromita le hicimos en la que más o menos hace cuánto tiempo? Ya tiene un hijo. Con el padre Martín. Aquí está, espérame, espérame. Aquí está el padre Martín, espérame, espérame. Buenas noches, hija. Habla el padre Martín. ¿Cómo estás, Pilar? Me da mucho gusto... Me da mucho gusto volverte a escuchar, hija. ¿Y qué broma te hicimos en aquella época, hija? ¿Qué bromita te hicimos en aquella época, hija? Platícame. Ya me voy, porque voy a cerrar, ya me voy para mi casa. No, no, no te vayas, hija. Te paso al panda, hija. Oye, oye, Pilarica, pues digo, si ya te hicimos una broma hace tiempo con el padre Martín, ahorita con el comandante Hernández. Oye, pues esos mil pesitos, aviéntalos. No digo no, pues hazme la patria, pobre. Bueno, pues díganme, familia, ¿cómo se oye el panda show? A toda máquina. A toda máquina. Qué bonito, y con esto nos vamos en este jueves 18 de abril del 2024. Hasta aquí el programa 2103 del Panda Show para Claro Música. Yo regreso mañana viernes, que es fin de semana. Gracias, buenas noches. Pásenla bien.